Hola. Hola. Bueno, pues al final nos casamos. ¿Nos hemos casado? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Espero que bien. Bueno, pues ahora os vamos a robar un momento para explicaros por qué hemos decidido que nuestra boda sea una boda solidaria. Sabíamos que queríamos hacer un gran momento, que era un día muy importante para nosotros y sobre todo para toda la gente que nos acompañaba ahí. Pero además queríamos aprovechar ese momento para poder ayudar a una entidad que a su vez hace muchos proyectos y ayuda a la propia gente de Málaga. Claro, hemos decidido donarlo a la entidad de color comunitaria. Con esto lo que pretendíamos hacer era ayudar de alguna forma a una entidad local que ayude a su vez a gente malagueña. Estamos acostumbrados siempre a tirar de entidades y organizaciones grandes. Y precisamente son esas entidades las que siempre reciben alguna ayuda de forma estatal. Sin embargo, con esto creemos que podemos apoyar tanto algo que a la vez nos repercute a los propios malagueños. Bueno, ya con esto lo que queremos hacer es que si alguno de vosotros se quiere animar a ayudar a la asociación, siempre puede hacerlo también, igual que estamos haciendo nosotros. La mínima ayuda seguro que ellos lo agradecen. Estamos seguros que en el día a día gastamos el dinero en cualquier cosa. Y sin embargo, destinando un único euro a una entidad de este tipo, nos saldríamos beneficiados los propios malagueños. Además, que tenéis que pensar que es un dinero que después puedes hasta declarar en Hacienda. Así que no os lo penséis. Bueno, pues nada. Muchos besos a todos. Gracias por compartir este momento tan importante. Y sobre todo por ver este vídeo. Porque creemos que va a ayudar a mucha gente. Un beso.